Música En la continuidad de Altoque comenzamos a hablar del torneo Argentino B Y si hablamos de este torneo tenemos que hablar del Atlético de Concepción Y al hablar de este equipo tenemos que hacer mención a Joel París El héroe de la tarde allá en Salta en embarcación El que marcó el gol del empate cuando moría el partido Es por eso que le pasamos las pelotas al goleador Joel París, buenas tardes, bienvenido al toque Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar acá con ustedes Y bueno, contento de lo que pasó en Salta el domingo Así que, bueno, contento y disfrutando de lo que se vino Uno analiza las estadísticas del Atlético de Concepción De los jugadores que van sumando minutos Tenés menos de 10 minutos La primera vez que tocaste en el debut, gol Sí, la verdad que nadie lo podía creer Yo tampoco, al día de hoy, no caigo Entré, ya los 7 minutos que entré Pude convertir en el debut en el club Así que, más que contento, contento por eso Me imagino que te da la tranquilidad para seguir trabajando Venías haciendo las cosas bien en la Liga Tucumana de Fútbol Luis Martín asumió, te dio la posibilidad de viajar entre los 18 Entraste y convertiste La verdad que un debut perfecto Para seguir trabajando también en lo que es el Atlético de Concepción Y tener continuidad Sí, seguro Eso es lo que resaltamos todos los chicos Que seguimos trabajando a pesar de por ahí No tener continuidad O no estar en el plantel Seguimos trabajando, buscando ese lugar Para poder demostrar que nosotros estamos ahí, ¿no? Me imagino la alegría después del gol Porque siempre que un goleador convierte Es algo especial Le ayuda a ganar en confianza Y me imagino ese grito Y las imágenes que pasaron por la cabeza Porque son años de lucha afuera de la provincia En algunos clubes de Rosario Y no muy vinculados acá a Tucumán Y ahora volvés a Tucumán con tu familia Y el primer gol con la camiseta de la Atlético de Concepción En un torneo argentino B Me imagino la alegría Sí, inmensa la alegría La verdad que gracias a mi familia Que siempre me apoyó Pude seguir metiéndole Y la alegría en ese momento era incontenible Salir corriendo a gritarlo con mi amigo Jorge Que siempre me hizo el aguante Me decía, vos seguí metiéndole Seguí metiéndole No aflojé que te va a llegar la oportunidad Y bueno, re contento La verdad que no lo podía creer ¿Estás acostumbrado a definir de esta manera? Porque fue un verdadero golazo No te quedaba otra alternativa Si las paraba, el arquero quizás te ganaba el duelo Sí, suelo ser así, medio fantasma como dicen De tirar chiche y esas cosas Y bueno, me tiré y me salió La verdad que no es el primero que hago así Así que me tiré porque me tenía confianza Bueno, ahí tenemos el arco Espalda Más o menos graficarnos cómo fue la jugada Cómo definiste para que la gente de Altoque También se vaya imaginando Cómo fue el gol Y contado por el autor Bueno, viene un centro Detrás de mitad de cancha de nosotros Tiran un centro cruzado al segundo palo O sea que la pelota cayó más o menos allá En el segundo palo O sea, el centro viene de este lado Y la pelota acaba acá En este sector Y donde hay peina moreno Y la pelota se mete un poquito dentro del arco Antes de llegar al área chica Ahí es donde impactó yo la media tijera Tremenda definición Tremenda definición, la verdad que muy buena ¿Cuándo te diste cuenta y dijiste Qué golazo que hice? En el momento no me di cuenta Sinceramente no me di cuenta Y después mis compañeros me decían Qué golazo que hiciste Qué golazo que hiciste Yo no caía el gol que había hecho No caía donde estaba, sinceramente Y después cuando lo vi por internet La verdad que ahí vi que fue un golazo Ahora ya pensando en lo que se viene Para el atleto de Concepción Taller del Perico Rival inmediato, rival a vencer Y una cancha difícil Sí, creo que hay que trabajar ya Con ese objetivo De Talleres Y para seguir en alza Como viene el equipo Y poder prendernos de nuevo arriba Como veníamos Y yo creo que Si el equipo sigue así En alza como venimos Vamos a poder ganar a Talleres Y también el partido que tenemos Suspendido con Zapla Y nos vamos a volver a meter Ahí arriba ¿Esos dos serían partidos clave Para volver a la pelea De lo que es el campeonato? Sí, yo creo que esos dos son los claves Para poder prendernos de nuevo arriba Bueno Joel, muchísimas gracias Por la visita Felicitaciones por tamaño De golazo La verdad que se repita Para que nosotros tengamos Imágenes para reproducir Porque nos gusta reproducir Los buenos goles Y el tuyo fue uno De los mejores del fin de semana También No, bueno Gracias a ustedes Por esta oportunidad que me dan Y bueno Gracias a Dios Que estuvo conmigo siempre Él me guarda y me cuida Y saludo también a mi familia Que siempre me hizo El apoyo Incondicional Muchísimas gracias Joel Por la visita Así que bueno Así pasó Joel París Uno de los goleadores Del fin de semana Jugador de Atlético de Concepción Así que seguimos al toque De esta manera